En los últimos años, la evaluación se ha convertido en un elemento fundamental para analizar el cumplimiento de los objetivos educativos de cada país y mejorar el aprendizaje. En Colombia, desde marzo del 2015, el Ministerio de Educación Nacional reglamentó el Índice Sintético de Calidad Educativa como un indicador que le permite al Gobierno Nacional saber qué tanto avanza cada departamento, ciudad, municipio y colegio en materia de calidad educativa. Para obtener mejores resultados en las pruebas a ver, lograr que más estudiantes aprueben el año y fortalecer las condiciones propicias para el aprendizaje, Santillana pone a disposición de la comunidad educativa la Plataforma de Evaluación Formativa Pleno, que posibilita a los estudiantes construir conocimiento de manera autónoma, identificar su avance en el proceso de aprendizaje y recibir retroalimentación de manera inmediata y permanente. Se trata de una herramienta tecnológica que cuenta con los criterios pedagógicos y evaluativos más avanzados, dirigidos a los estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y entidades territoriales. Pleno asume la evaluación como valoración de las competencias y apoyo al proceso de enseñanza. Para ello, la Plataforma Pleno ofrece un banco de pruebas de selección múltiple, corrige las respuestas y asigna una calificación. Asimismo, entrega informes en línea, por colegio, por curso y por estudiante. Estos reportes permiten detectar fortalezas y debilidades y estimular el aprendizaje en el aula. Pleno ofrece al profesor evaluaciones similares a las pruebas a ver, lo cual le permite diagnosticar a los estudiantes antes de presentarlas y desarrollar los planes de mejora más adecuados. Además, el docente puede generar sus propias preguntas de acuerdo con la realidad del aula y programar evaluaciones con antelación. Esto le permite liberar tiempo para generar espacios propicios de convivencia y un mejor ambiente escolar. Descubra los beneficios que la Plataforma Pleno ofrece para perfeccionar las prácticas evaluativas y mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, mediante el seguimiento continuo y la detección oportuna tanto de sus fortalezas como de aquellos aspectos que requieren mejorar. Contribuir a que las instituciones alcancen mejores niveles de calidad educativa, de acuerdo con el Plan de Mejoramiento Mínimo Anual definido por el Ministerio de Educación Nacional. Pleno. Evaluar para aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!